El secreto para ser una Amstel es el tiempo que le dedican nuestros brewers. El secreto para armar un equipo de fútbol es el mismo. El tiempo y la dedicación que ponen los hombres detrás de la línea de caña. Los técnicos, los brewers del fútbol, los que no están en el centro de la escena, pero están detrás de cada detalle, erigiendo el ingrediente exacto, buscando el equilibrio perfecto. Los que dedican cientos de horas a depurar defectos y resaltar virtudes para alcanzar ese resultado que conquista hasta los paladares más exigentes. Ser un brewer del fútbol es tiempo bien invertido. Amstel, sponsor oficial de la Copa Libertadores.